Nosotros, en nuestro rol del trabajo, del sacrificio, desde la humildad, siempre pensando y viendo para adentro, los demás dirán lo que tengan que decir, pensarán lo que quieran pensar, nosotros sabemos lo que somos y lo que tenemos que tener claro, que es el laburar, el trabajar día a día, el seguir creciendo como cada uno individualmente y así crecer al equipo, el grupo la verdad está muy unido, ellos vieron 11 cuando entró a cancha de 11 hermanos y eso es lo más bonito que tiene este Atlético de Madrid y me quedo más que nada con eso. La verdad que yo decía, qué bonito que es marcar, pero qué bonito es ganar así, con esa hambre, con esas ganas, viendo a compañeros ahí al lado de uno luchando, la verdad que cada pelota, hablábamos antes del partido que cada pelota podía definir el partido, cada detalle podía definir el partido, el equipo lo entendió muy bien y la verdad que es un orgullo competir al lado de estos jugadores que son increíbles, sobre todo no por la calidad, sino por el corazón, por cómo luchan, cómo quieren, y eso es el camino a seguir, más allá de lo futbolístico, que siempre se puede jugar bien o mal, esto no puede faltar, lo que se vio hoy en el Atlético de Madrid no puede faltar. ¡Gracias!